Espera, antes de que sigas tirando la grasa del puerco, tienes que saber esto. No te imaginas todo el dinero que has desperdiciado. A veces nos suele pasar que cuando vamos al supermercado y compramos carne empaquetada como esta, nos tocan trozos que tienen más grasa que carne. Y lo que solemos hacer cuando queremos cocinarla es quitarle toda esta parte blanca de grasa y solamente dejar la carnita. Así que la ponemos sobre una tablita y con un cuchillo comenzamos a hacer cortes, hasta haber quitado toda esta capa de lonja. Y cuando ya la separamos por completo, queremos llevarnos esto y tirarlo al bote de la basura. Pero créeme, estás cometiendo un error haciendo esto. Por eso, en este video te quiero mostrar una manera de aprovecharlo mucho mejor. Y sirve que así no sigues desperdiciando tu dinero. Vas a colocar sobre una tablita esa capa de grasa que le habíamos quitado a nuestro trozo de carne. Y lo que haremos será cortarlos en trocitos bien pequeñitos. Más o menos hasta que te queden de este tamaño que te estoy mostrando. Y cuando por fin hayamos terminado de cortar toda esta lonja, ahora vamos a tomar una sartén que tengamos en casa. Esta de preferencia que sea honda. Aquí agregaremos todos esos trocitos. Y mira, ahora nos vamos a pasar a la estufa. Aquí encenderemos el fuego a nivel bajo. Colocamos la sartén y encima de toda esta lonja agregaremos un chorrito de agua. Esta no es necesario que cubra la grasa de cerdo que tenemos en la sartén. Enseguida vamos a agregar una pizca de sal. Yo agregué más o menos lo que cabía en las yemas de mis dedos. Ahora vamos a tomar una cuchara y comenzaremos a mezclar estos ingredientes. Recuerda que tiene que ser a fuego bajo. Esto no debería de tomar demasiado tiempo. Luego de unos 10 minutos comenzarás a ver que burbujea de esta manera. Ahora viene la parte más importante. Cuando veas que en la parte inferior de la cacerola se va generando este líquido, es momento de comenzar a sacarlo. Este tiene que tener una consistencia más o menos como espesita. Y todo esto lo vamos a ir colocando en un recipiente que de preferencia sea de cristal. Para que aguante lo caliente. ¿Y sabes qué es más interesante? Que el agua que agregamos antes nos ayuda a que nuestra preparación no quede con un mal olor. Y además, la sal que agregamos, aparte de resaltar los sabores, nos ayuda con la conservación. Y mira esto. Luego de unos 20 minutos, esto ya comenzará a lucir bien doradito. Así que vamos a continuar agregando todo este líquido al recipiente de cristal. Mira todo este líquido que logramos conseguir. Es bastante. Así que ahora vamos a pasar todo esto por un colador. Con esto nos aseguramos de eliminar todas las impurezas de la carne de cerdo. Y lo dejaremos en un recipiente limpio. Y si tiene una tapa es mucho mejor. Ya que podemos conservarlo por más tiempo. Una vez terminamos de colarlo, nos vamos a llevar este recipiente al refrigerador. Y luego de unas 2 horas, en cuanto haya espesado, ya tenemos lista una manteca de cerdo 100% natural. Lista para ser utilizada en tu siguiente comida. Lo mejor es que esto en el refrigerador te puede durar hasta un año. Así que ¿por qué no lo intentas y comienzas a preparar tus comidas con el mejor aceite? ¿Por qué no lo intentas y comienzas a preparar tus comidas con el mejor aceite?